En el vídeo de hoy nos encontramos en mi tierra, Valencia y después de probar paellas por todo el mundo hoy vamos a comer una paella valenciana en mi tierra y no solamente una paella valenciana porque hay menos que donde hacen paella valenciana es muy buena pero en teoría vamos a comer en el restaurante donde hacen la mejor paella de Valencia de playa estamos en La Malva Rosa, en Casa Carmela que la tenemos aquí detrás en Valencia es súper conocido tanto para los valencianos como para el resto de españoles y para turistas tenemos el restaurante a pie de playa o sea se está aquí súper bien pero bueno, no vamos a disfrutar de la playa hoy vamos a disfrutar de la gastronomía valenciana así que vamos para adentro a ver si por fin en el canal podemos comer una paella en condiciones déjame en los comentarios un plato típico español que iremos a por él hicimos el bocate de calamares el cocido más caro de Madrid o el mejor cocido de Madrid ahora pues vamos a traer la paella valenciana así que vamos para allá estamos en la entrada del restaurante es enorme, súper grande y ahí tienen donde preparar las paellas con la cámara o sea, podéis controlar todas las paellas o sea, si por lo que sea hay un incendio lo pueden poner el que está en la barra sería el primero en escapar bueno, ahí podéis ver cómo lo hacen hostia, el fuego está a muerte de ahí va a salir nuestra paella y la del resto del restaurante que hayáis prontito y eso está a reventar ¿cuántas paellas ponéis a la vez? 12 12 12 paellas bueno, ya estamos en el restaurante aquí con Bo vamos a ver qué tal está vamos a ver la carta porque vamos a pedir una entrante aparte de la paella que la paella ya la hemos marchado luego veréis qué paella hemos pedido porque tarda esto se demora yo te recomiendo que lo pidas lo antes posible porque te va a dar unos 45 minutos mínimo de hecho, bueno, lo primero que nos ha preguntado antes de pedir nada voy tirando las paellas ya porque si no abren a la una son las dos menos diez y ya se está llenando ya se está llenando aquí funcionan con reserva a fuego si no reserva estás codido vale, pues tenemos aquí entrante salada de la huerta a ver, tiene el tomate valenciano que aquí es muy típico a ver cómo lo sirve típico tomate valenciano que son así gigantescos a mí es uno de los entrantes que me han recomendado mis amigos cuando han venido aquí si está concentrado el sabor son increíbles así que vamos a pedirlo es una carta bastante grande almeja de carril tiene el cuchillo tienen un montón de lo que se llama marisco ¿no? sí, claro producto de aquí de la zona yo no había venido aquí la verdad ¿tú has venido? no tampoco conozco el de Edidas pero no he venido es que como valenciano yo por lo menos no sé tú no suele ir a comer paella yo he estado muchos años sin hacerlo y desde hace 3 o 4 años todos los años voy a algún sitio ¿ah sí? sí hostia he comido más paella pues en igual alguna familia que la cilla algún amigo como tienen aquí jamón ibérico ranchovas clochinas vamos a vivir unas clochinitas y yo creo que con eso va bien porque tienen aquí fritura tienen un montón de pulpo a la gallega podemos estar 4 horas comiendo sí, no aquí es para hacer 8 vídeos comiendo pero aquí me voy a comer paella y luego de arrocitos ¿qué tienen tío? precio por ración mínimo dos personas si vienes solo pues tendrás que comerte una paella para dos arroz negro es que a mí me flipan todos los arroces ¿cuál es tu arroz favorito? yo grabé pollo y conejo tío ¿sí? el valenciano el pollo, conejo y pato suelo pedir marisco con gamba no sé si será el señor ese ah no el señor ese es el otro sí marisco con gamba y cigala el señor E este era todo pelado un poco gabante uff tiene que ser brutal tiene que ser caro mel de romer 30 euros ese es más caro 38 pavos 38 arroces rojos con carabineros XXL rangosta de playa fideuas fideuas es lo mismo en paella pero con fideos esa ya la daría para otro vídeo probando diferentes tipos de paella vamos a probar la más típica que es la paella valenciana y la que más me gusta a mí que es la del señor E así que hágase su voluntad vamos a ello lléanos hostia pedazo de tomate esto lo que es ¿arul? atún del perelló nos ha dicho y luego va con encurtidos que en la zona de valencia también es súper típico los encurtidos que fijaos también nos han acompañado con esto con cebollita encurtida esto es ¿cómo se llama? aquí en Valencia está todo como a vinagre sí piparras que no me salía piparras hostia y el tomate que es gigante vamos a meterlo un viaje nunca en mi vida he comido tomate solo nunca me ha gustado pero solo el tomate así es el que me como solo ya está ahí me flipas el tomate tiene mucho sabor aparte el aceite se nota que es un buen aceite también a mí me parece espectacular la cantidad de jugo que tiene es enorme no sé cuánto pesará el tomate gigantesco el restaurante es saludable a lo mejor está abajo creo que llevo desayunando durante un año seguido un pan tostado con aceite y tomate de verdad que si tenéis la oportunidad de venir a Valencia y probar un tomate valencián es que el trozo te explota en la boca de la cantidad de no solamente en este restaurante sino para parecer a la policía en este restaurante pero no me venía aquí porque en teoría son donde preparan las mejores paellas pero en Valencia en muchísimos pero en muchísimos sitios donde se toman buenas paellas un entante muy bueno súper simple es un tomate con atún pero si está bueno y jugoso es top bueno nos han traído aquí otro entante obsequio de la casa nos hemos quedado un poco me diciendo esto esto no lo hemos pedido igual es de la mesa de al lado pero bueno ese pionet tiene una pinta brutal ese pionet en la zona creo que os lo ha dicho y tiene muy buena pinta tío lo bueno de todo lo que vais a ver es de la zona es de Valencia esto es aceitito de oliva es que el color que tiene tío el color es como verde fosforescente y esto de aquí parece como la tinta del calamar vamos a darle a ver qué sabor está tostadito crocante el sabor súper intenso tío está relleno Dios esto es el pati como solo lo decía yo tiene un sabor amar o sea esto es un sabor amar en la boca tío lo pasaba por la plancha y tiene la textura está crocante increíble cuando te invitan algo es que sabes lo que hace con algo así brutal bueno ante todos ustedes os presento mi plato favorito el arroz el señaret y escúchame esto es una locura algunos dirán pero si le falta arroz esto así o sea es una capa de arroz de un dedo como muchísimo como se suele decir aquí de divet ¿de? de divet de dedito literal es una capa de arroz y esto tiene lo suyo porque la gente igual prefiere poner la más gordita pero tened en cuenta que cuanto más arroz hay menos sabor coge del caldo es decir cuanto menos arroz más intensidad de sabor es el problema que hemos tenido en todos los vídeos que hemos grabado paellas en otros sitios que pecan de cantidad cuanto más cosas le ponen pues peor va a ser todo de hecho una señal de cuando hay demasiado arroz es que la película esta que se crea sobre el arroz cuando hay mucho arroz demasiado arroz no se ve igual no pasa entonces en este caso se quedan incluso los juguitos ahí por encima y luego se queda pastoso por abajo aquí por lo que veo como no está perfecta y nos han dicho lo de la leña los dos tipos de leña que utilizan primero que utilizan madera de haya para hacer el caldo y que luego mitad fina cocción de naranjo lo vemos de aquí es pedirla en el plato ¿vale? de hecho bueno la mayoría la pide así en la paella directamente es como tradicional es como se come con cuchara o sea y empezamos por lo top porque a mí me gusta más esta que la paella valenciana ¿sí? y el socarraet ¿tu gente sabe lo que es el socarraet? pues no lo sé pero bueno explícale si quieres el socarraet el socarraet es en valenciano quemado el quemadito el quemadito de hecho aquí en valencia hay un café que es el cremaet el cremaet sí el cremaet y eso básicamente es la parte que se queda como el arroz tostado en la base queda muy bueno es una parte especial de la paella el socarraet que sabor chaval por fin amigos y amigas hace cuanto que no comía socarraet del señoret de verdad hace mucho voy a decir que grabé en el restaurante español en Tailandia y estuvo muy buena pero en el resto es otro rollo por cierto de este arroz nos han dicho que va con carrillera de rape lleva sepia lleva gamba bueno y se llama el señoret porque va todo peladito eso es como voy a ver va todo pelado para que el caballero pues no tenga que hacer nada y se lo coma cómodamente es para señoritos está increíble está espectacular he sentido la verdad que vale la pena tengo muchas esperanzas con la de pollo y con esto ¿qué precio tiene esta tío? 19 yo lo veo bien yo lo pagaría 19 por persona o sea que son 40 pavos lo que veis aquí bueno vamos ahora por la paella valenciana que por lo que hemos visto en carta es que claro la paella valenciana tradicional de toda la vida es con pato la paella luego ha evolucionado y al final es pollo conejo las judías y un poco más y lo que es aún más tradicional que esto no sé si lo sabréis que antes era con rata en vez de conejo o sea flipas pero con rata de huerta ¿te comerías una hora con rata? no tío perfecto pollo conejo pato carretillita y los caras muy bien muchas gracias segundo salto de paella y aquí tenemos la paella valenciana de sus orígenes sin rata sin rata como mucha gente vaya a decir pero la paella valenciana lleva caracoles lleva pato pues en sus orígenes sí se come con cuchara de palo y esta que lleva pues como hemos dicho pollo conejo pato creo que lleva hígado también esto es hígado eso para ti a mí no me gusta el hígado alcachofa caracones judías y bachoqueta o garrafón o garrafón eso claro por la valenciana de hoy en día la que todos conocéis es lo mismo pero sin el pato y los caracoles a ver qué tal está creo que nunca lo he probado así con todo o sea con los caracoles y el pato yo sí yo sí me flipa de hecho por eso es mi preferida pues esa tendría un poquito más de arroz se ha hecho aquí una película super buah chaval caramelizada ¿qué tal está? está muy buena pero de sabor tiene mucho más sabor la anterior claro vamos a ver hostia este sabor de la paella valenciana es exclusivo es la cachofa buenísima tí se funde la verdura queda como más durita y en este caso me se deshaga yo por ejemplo me gusta cuando como paella siempre lo que hago es coger la chicha la carne me lo troceo todo me lo dejo aquí en un lado entonces ya la voy cogiendo carne y arroz y así voy comiendo todo de una yo soy mal de comer todo de arroz y luego lo que es algo de carne voy a ir pidiendo hace años lo hacía así como tú y también la metodología tiene más sentido como la tezú no noto el sabor intenso de lo que tenemos en mente como pato para mí está suave el pato y los caracoles que comen caracoles yo lo veo súper raro de pequeño para mí era muy típico sí en mi casa se comía muchos caracoles pero lo veo ahora tío con las antenas el caracol que se ha rastra por todos lados pues me da cualquier animal es como raro comerlo ¿no? si te pones a pesar pero esto tío con sus antenas y demás y esto que son como babillas o sea de caracoles un poco guarrada sí a mí me gusta pero es como que me da un poco de grima ahora vamos a dar el hígado a ver a ver o sea bueno ¿qué tal está el pollo? oye pues muy buena se agradece estos vídeos después de haber grabado en Londres la mejor paella de Londres ¿cuántos los pondrán por cada paella? de lo más puede ser 150 gramos 200 como mucho no sé por persona que lo he hecho en como 60 o 80 gramos yo creo que entre 150 y 200 gramos espectacular vamos a finiquitarla vamos a ver cuánto sale la cuenta de comer en el mejor restaurante de paella de Valencia de playa y la verdad que si vienes aquí pues no te va a detencionar decirme qué os parecen los precios yo lo veo bastante bien y es que me he comido paellas peores infinitamente peores y más caras sí en el centro de Valencia te cobran 20 euros paellas que están años luz de esto de mal teniendo en cuenta que tienes la playa a 50 metros un sitio centenario tradicional con calidad la verdad que muy bien ¿subéis tío? no lo digo será decoración del plato no, no ¿te cómeme? como caramelo o algo te pinta la boca que flipa bueno pues aquí tenemos un postre que tienen aquí típico torrija que la torrija es muy típica en Madrid también por ejemplo pero es con helado de horchata y es lo que nos han recomendado así que vamos a ver qué tal está más papadita que empape y os diría como va es que era dulce vamos a probar el helado a ver hostia horchata yo como fan de las torrijas me gusta más que sea que esté como más crujiente arriba ¿sabes? que sea más rollo creme brûlée postre tiene un montón de variedad la verdad que es un sitio con una carta súper amplia porque hay sitios que tienen una carta enorme pero claro todo es prácticamente todo es congelado y en este caso se nota que es fresco cartero todo artesano sí así que chapó brutal hemos pedido aquí dos cafés para rebajar la comida y vamos a ver cuánto cuesta comer en este restaurante nos han traído una coca de almendra bien ano tú que nos van a invitar aquí a la coca esta de almendra ¿esto qué sirve? no, estos son látiles a mí no me gustan látiles y esto es una coca de almendra nos ha dicho con nueces y pasas súper crocante es una galleta a mí me flipa así es una galleta pero esto es duro dentro está rica a mí me flipan estas chorraditas a mí rellena esto el rollo comida de navidad hemos comido como señores hostia ahora sí vamos a ver cuánto cuesta comer el restante la mejor paella de Valencia y la cuenta final han sido 127 euros con 10 dejadme en los comentarios qué os parece hemos comido súper bien tanto Bou como yo estamos repletos se nos han metido dos paellas dos personas los dos entrantes las bebidas y demás el precio puede ser elevado pero hemos comido bastante y de calidad que es lo importante que yo cuando salgo de un restaurante si me he dejado leña he comido mal eso en la putada pero si te vas comiendo bien aunque te hayan pegado un poco el palazo pues dices hostia por lo menos he comido bien pero la verdad que te has pagado también el sitio que es algo turístico así que bueno decime vosotros qué opináis la paella brutal pero como en casa de una madre seguramente ninguna ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy pido con Joe con Bou con Joe Bou por acompañarme por llamarme y bueno invitarme a comer esta pedazo de paella pedazo de paella hemos comido bien la verdad que ha sido un vídeo que nos vamos saciados y comiendo bien el desayuno perfecto tenéis el canal de Bou en la descripción que habrá subido un vídeo yo no sé dónde está este hombre yo tampoco sé dónde estoy hoy no lo sé porque aquí me veis ahora en Valencia pero en Argentina o en Estados Unidos o búscame en Instagram por ahí me encontraré no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.